Mi madre es un hilandera, mi madre es un hilandera Empezamos, uno, dos, tres Listo, la comisión entonces está sugiriendo para este concurso de hilanderas También se va a tener en cuenta la mejor textura de hilado también La mejor textura, el avance y un tiempo de cinco minutos ¿Ya? Porque hay más actividades que tenemos que desarrollar también el día de hoy La mejor hilandera puede caminarse, puede darse una vuelta Como las costumbres, de repente puede bailar, de repente No sé, esa es su habilidad, esa es su habilidad de ustedes De la mejor hilandera ¿Ya? Demostrando su destrezo Ahí la señalita del maldive está cantando, por ejemplo Está cantando ahí, a ver Mi madre es un hilandera, mi madre es un hilandera Desde que salí de mi tierra, desde que salí de mi tierra Nadie me he debido salir, nadie me he debido salir Solo mi padre y mi madre, solo mi padre y mi madre Ellos me vieron salir, ellos me vieron salir De que salí de mi tierra, de que salí de mi tierra De nadie me he despedido, de nadie me he despedido Solo mi padre, mi madre, solo mi padre, mi madre Solito se quedan llorando, solo se quedan llorando Fuerte los aplausos amigos, el público presente el día de hoy San Juan tiene cultura, tiene talento pues Para participar en estas actividades Conversaba nuestro alcalde Juan Alberto Negri Nos pedía promover estas actividades Porque valgan verdades señores Nuestro Perú necesita salir adelante No necesita salir San Juan, no necesita salir Cajamarca Nuestro Perú en realidad se necesita salir adelante Y como vamos a salir promoviendo estas actividades culturales Dando oportunidad a la gente que demuestre sus habilidades En todas estas actividades que está demostrando Nos estamos inculcando esto como gestión Que formamos parte pues de este año 2023 Entonces se va acercando ahí el tiempo Y tendremos el primer puesto y segundo puesto El primer puesto un bidón de aceite también grande Para que puedan preparar los ricos alimentos en casa Con toda su familia El segundo puesto una bolsa de fideo también Para el concurso de la mejor hilandera primer y segundo puesto respectivamente El segundo puesto un bidón de aceite también Listo Tiempo entonces Tiempo La comisión va a verificar Como decíamos inicialmente La textura El avance El mejor hilo Cuando guste la comisión nos avisa por favor Primer y segundo puesto Primer puesto es la señora Dori Céspedes ¿Verdad? Dori Céspedes ¿Cómo en su sentido participando el día de hoy señora? Fuertes los aplausos a ver el público Para la señora Dori Céspedes